para la vida del mundo, para que el mundo viva. ¿Por qué para que el mundo viva? Esa expresión nos está diciendo que el mundo carece de vida. Y nos damos cuenta, el mundo carece de vida por el hambre, por la violencia, por las políticas injustas, respecto a los migrantes, por ejemplo. El don de la vida se ofrece a todo ser humano y se comunica en la realidad humana de Jesús. Todos podemos comprender que la presencia de un amigo nos alimenta y nos da vida. Jesús es ese amigo que nos despierta a la vida. Jesús no solamente es el pan de vida a través de su palabra y de la Eucaristía. Nos da vida a través de su presencia, a través de su persona, en medio de nosotros. Eso es lo que quiere decir, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Y cuál es esa vida que Jesús quiere darnos, que Jesús quiere comunicarnos? ¿Qué aporta a nuestra vida humana? Los cristianos sabemos que la manera más auténtica para vivir como personas es la que nace de la relación viva con Jesús. Necesitamos creer que nuestra vida vivida evangélicamente puede ser más plena y más libre y más gozosa. En Jesús podemos lograr esa vida plena, gozosa y llena de sentido. Cuando Jesús nos dice, el que come de este pan nos está invitando a convertirlo en nuestro propio alimento, que nos llama a encontrar en él el único pan que vale la pena comer. Pero, tal vez podemos preguntarnos hoy, ¿y yo me alimento de este pan de vida? ¿Vivo hambriento de este pan de vida? ¿O estoy buscando alimentos que no sacian? ¿Comulgo con la certeza de que Dios quiere que tengamos vida en abundancia para todos? ¡Gracias! ¡Gracias!